Gracias. Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este foro que hemos nombrado. ¿Quién tendrá acceso a la vacuna contra la COVID-19? Agradecemos a todas las personas que están asistiendo vía Facebook y también a los medios de comunicación que nos acompañan a través de esta plataforma. Me gustaría dejarles algunas indicaciones para el desarrollo de esta conferencia. Para los medios de comunicación les vamos a agradecer si pueden dejarnos su nombre, medio y correo electrónico en el chat de esta plataforma para que nosotros al finalizar podamos hacerles llegar los materiales. Asimismo, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y también les vamos a pedir que nos las dejen aquí en el chat para poder tomarlas y darles lectura. Bienvenidos y le doy la palabra a Alejandro Carvillo, director del Poder del Consumidor, quien nos presentará a las panelistas. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias por su presencia. A este foro, ¿quién tendrá acceso a la vacuna contra la COVID-19? Este foro lo hemos organizado en el Instituto MIPA, el Instituto de Salud Nacional y Global, la Asociación Civil del Poder del Consumidor. Quisiera compartir para quienes no conocen, al Instituto MIPA, una de las pocas instituciones en el mundo dedicadas al derecho internacional en salud, que tiene como objetivo trabajar en los mayores problemas de salud nacionales y globales. El Instituto MIPA está hospitalizado en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown en Washington. La visión del Instituto MIPA es que la ley y el derecho deben ser herramientas fundamentales para resolver los mayores problemas en salud en las comunidades locales, en las comunidades nacionales y en la comunidad internacional. Por su parte, el Poder del Consumidor es una asociación civil, radicada en México, fue fundada a finales del año 2006, dedicada a la defensa y promoción de los derechos de los consumidores, con un enfoque muy especial en el derecho a la información y en el derecho a la salud. Es un miembro muy activo del Consumers International y ha estado trabajando por más de 12 años sobre los determinantes comerciales de la salud. Quiero pasar a la presentación de nuestras invitadas, a las cuales les agradecemos mucho su presencia, un tema que consideramos nosotros es cada vez más importante y que vamos a vivir en carne propia, que va a ser el acceso a la vacuna contra el COVID. En primer lugar, darle la bienvenida a la doctora Ana Palmero, abogada y pesada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en bioética en Flaxo, responsable del área de ética e investigación de la Dirección de Investigación para la Salud del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, coordinadora del Comité Nacional Asesor de Ética en Investigación, consultora de la Organización Panamericana de la Salud para el Desarrollo de la Evaluación en Emergencias Sanitarias, y miembro del grupo de trabajo Vacunas contra el Nuevo Coronavirus SARS-CoV-2 del Ministerio de Salud de Argentina. Nuestra segunda invitada es la maestra Silvia Serrano. Ella es abogada colombiana, máster en Derecho Internacional por la Universidad Georgetown, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, directora adjunta de la Iniciativa Familias Saludables del Instituto UNIR para el Derecho y la Salud Nacional y Global de la Universidad Georgetown. Anteriormente se desempeñó como coordinadora de la sección de casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y nuestra tercera invitada es la doctora María Jesús Saludiano. Es investigadora titulara del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en bioética y jurisprudencia médica por la Universidad de Manchester, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de CONACYT, coordinadora académica del Diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas, secretaria académica del Colegio de Bioética, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Bioética, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética en México y desde diciembre miembro del Comité de Ética del Consejo de Salubridad General en nuestro país. Quiero dar alguna introducción que muestra por qué tenemos el interés en tratar el tema del acceso a la vacuna. El tema del acceso a la vacuna sin duda será literalmente de vida o muerte. Este tema del acceso a la vacuna ha provocado ya un debate y disputas internacionales. Ha sido antecedido primero por la guerra por los respiradores, en los que se dieron actos que fueron calificados como de piratería, un gobierno confiscando respiradores que cruzaban por su país con destino a otro país, intentos de embargos en aeropuertos y varias acciones similares. Antecedido también actualmente con estas declaraciones de algunos países, especialmente de los Estados Unidos, es decir, que van a tener ellos en primer lugar el acceso a ciertos medicamentos. Con la privatización de la salud y la mercantilización de la medicina, la investigación ha dejado de dirigirse a los riesgos que no representan una ganancia atractiva e inmediata controlada por lo delante de sus paseos. La pandemia ha revelado este abandono de los sistemas de salud y de la investigación no comercial. El G20 llamó el 20 de marzo pasado a una, y cito, respuesta global basada en la ciencia, transparente, robusta, coordinada y de larga escala, como parte del espíritu de solidaridad. Pidiendo fortalecer a la OMS y poniendo como propósito, cito nuevamente, la protección de los trabajadores de salud que están en primera línea, el abastecimiento de material médico, especialmente herramientas de diagnóstico, tratamiento, medicinas y vacunas. Menos de un mes después, el presidente Trump declaró que suspendería las aportaciones de Estados Unidos a la OMS. Estados Unidos se negó a firmar la declaración que llamaba a fortalecer a la OMS, realizada por el G20 en abril, donde se acordó que los tratamientos y las vacunas deberían ser propuestas a toda la población. La Asamblea Mundial de la Salud de mayo llegó a un acuerdo adoptado por consenso por los 130 países y cito el boletín de prensa de la Asamblea. Dijo así, el acuerdo llama a la intensificación de los esfuerzos para combatir la pandemia y el acceso equitativo a una distribución justa de todas las tecnologías de salud esenciales y productos para combatir el virus. Tal vez, el más importante comunicado lo dio la OMS el 29 de mayo, el llamado Solidario a la Acción, para lograr el acceso a las tecnologías de salud frente al COVID-19 a través de conjuntar el conocimiento, la propiedad intelectual y los datos. Ese mismo día, el llamado Solidario a la Acción, el presidente Trump anunció terminar la relación con la Organización Mundial de la Salud. Conociendo este panorama, decidimos, junto con el Instituto UNIR para el Derecho y la Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown, realizar este webinar para abordar el tema del acceso a las vacunas frente a la COVID-19. Quiero dar, en primer lugar, la palabra a la doctora Ana Palmero. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buen día. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y la verdad que considero, así como ustedes, que este es un tema primordial. No solamente para nuestros países, sino para toda la región, ¿no? Considerando que este es un problema global, tenemos que dejar de pensar en pequeños espacios, en países y en localidades, y empezar a pensar en instancias regionales, en instancias internacionales. Así que voy a empezar con mi presentación. ¿Ahí la están viendo, Denise? ¿Está bien? Sí, sí, las vemos, Ana. Muchas gracias. Bueno, gracias, Alex. Bien, lo que quería presentarles, principalmente, son aquellos desafíos que encuentro, que compartimos todos como región, ¿no? Latinoamérica tiene características en común, sobre todo en las relacionadas con lo que es el acceso a la salud en general, no solamente en este momento, sino continuamente, digamos, y hace mucho tiempo. Entonces, en este momento también, en donde nos encontramos, digamos, de cierta manera en desventajas con respecto a los países de mayores recursos, también vamos a tener mayores desafíos para poder acceder de una manera equitativa a las vacunas y también otros tratamientos que puedan llegar a producirse contra la COVID-19. Antes de hablar específicamente del acceso a la vacuna, quería también hablar un poco de la investigación, o sea, del desarrollo. Ante esta pandemia es una obligación moral, es un deber moral realizar investigaciones. Estas investigaciones, ya contamos con ellas con grandes esfuerzos internacionales, también regionales. Se está realizando un esfuerzo realmente muy grande para poder alcanzar conocimiento rápidamente, de manera de poder llegar a encontrar un tratamiento, una cura o una vacuna para COVID-19. Ahora bien, ese aceleramiento de la investigación no tiene que ser a expensas, obviamente, de la rigurosidad científica que tienen que tener las investigaciones, del respeto a todos los principios éticos que protegen a las personas que participan en estas investigaciones durante toda su realización, y un gran desafío para poder alcanzar esto, o sea, que por un lado, generemos conocimiento rápidamente, que mantenga la rigurosidad y respetemos los principios éticos durante la realización, es de qué manera podemos conseguir reducir al máximo los obstáculos prácticos para la realización de las investigaciones. Pensando en esas cuestiones, de qué manera nosotros como países podemos, y también como región, podemos asegurar que estas investigaciones sean rápidas y sean éticas, sobre todo teniendo en cuenta los distintos pasos, los pasos regulatorios, los pasos aprobatorios. Entonces, necesitamos adaptar los procedimientos, muchos países ya lo hemos hecho, crear mecanismos que permitan flexibilizar las aprobaciones y las evaluaciones, y cuando digo flexibilizar, no me refiero a aflojar el rigor de la rigurosidad con la que tienen que hacer estas evaluaciones, sino simplemente adaptarnos a esta realidad que considero que nos va a acompañar por un tiempo que se va a prolongar. Y no solamente en esta instancia de aprobación y de evaluación inicial, sino durante todo el seguimiento que le vamos a dar a estas investigaciones, con las supervisiones que tienen que hacer tanto los comités de ética en investigación como las autoridades regulatorias, las autoridades sanitarias, precisan crear y adaptarse a esta nueva realidad, con distintos mecanismos, la utilización de los medios electrónicos, la realidad es que todos nos hemos adaptado y también el Estado, digamos, precisa adaptarse para poder seguir garantizando la protección de todos sus ciudadanos, y en este caso en particular los participantes de estas investigaciones. También es muy importante que para poder acelerar, establezcamos mecanismos de comunicación y de cooperación entre los distintos actores que intervienen en la investigación, tanto los comités de ética como los investigadores, las instituciones, los centros de investigación y las autoridades sanitarias, y también acá incluyo lo que es la industria farmacéutica. Tiene que haber una comunicación y realmente un compromiso en cooperar para poder alcanzar conocimientos rápidamente que permitan beneficiarnos a todos. También esto va a permitir evitar la duplicación de esfuerzos, eso es algo que se está viendo en toda la región. También hay muchas investigaciones, hablo más allá de las vacunas, después voy a hablar específicamente de las vacunas, muchos ensayos clínicos con tratamientos que son investigaciones chiquitas, en donde quizás se puede ver una duplicación de esfuerzos, un mal gasto de recursos, que esos pequeños esfuerzos podrían llegar a unificarse para tener resultados más sólidos y de esta manera también obtener resultados más rápidamente. Bien, cuando ya pasamos a lo que es vacunas, en este momento tenemos 18 vacunas que ya están en instancias de investigación clínica, o sea, en investigación en seres humanos. Este es el listado que al día de hoy tiene la OMS en su página. Bueno, sabrán que la vacuna de la Universidad de Oxford es la que está más avanzada, ya se encuentra en fase 3, pero como ven tenemos muchos más desarrollos sobre vacunas contra el COVID. Acá están las restantes. Y entonces, bueno, acá sí nos encontramos con el desafío, ¿no? De qué va a suceder una vez que se alcance finalmente una vacuna contra la enfermedad. Una de las cuestiones que tenemos que hacer cada uno de los países, y también considero que como región tenemos que hacerlo, hay que definir políticas para el acceso equitativo y esto hay que hacerlo ya, ¿sí? Antes de que se terminen de desarrollar estas vacunas, como países, como sociedad, tenemos que tener definido de qué manera se va a garantizar el acceso y un acceso que realmente sea equitativo para la sociedad. ¿Cuáles son las cuestiones que debieran tenerse en cuenta para poder definir estas políticas de acceso? Tenemos que pensar en los distintos pasos, ¿no? Primero en cómo se desarrollan estas vacunas, cómo se accede a ellas, y finalmente, porque este es el último punto, ¿no? El momento en que se va a tener que decidir cómo se distribuyen y entre quiénes se distribuyen. Los desafíos que tenemos para la región no son menores. El primer desafío que tenemos, como habrán visto, las vacunas que están en desarrollo, y como suele suceder con la mayoría de los tratamientos para las distintas enfermedades, este desarrollo se produce en los países de altos ingresos. Habitualmente en la región participamos en lo que es el desarrollo a través de la participación en los ensayos clínicos, pero no somos los financiadores, no somos los que definimos la agenda, y nuestras voces terminan siendo poco escuchadas en el desarrollo de estos tratamientos, ¿no? Y muchas veces, y lamentablemente, las agendas de investigación y las prioridades las terminan definiendo quienes financian estas vacunas y estos productos, ¿no? Sobre todo, creo que esto es algo que compartimos. No quiero hablar específicamente de México porque desconozco la situación de la agenda de investigación, pero suele ser una característica que compartimos que las agendas de investigación de nuestros países suelen ser débiles, y muchas veces no contamos con los recursos necesarios o no se les da la prioridad que deberían tener en la agenda política, y lamentablemente esto hace que nuestras agendas de investigación las terminen definiendo las empresas comerciales, ¿sí? Porque, bueno, ellos son los que tienen el financiamiento y se termina decidiendo que se investiga lo que ellos quieren invertir, ¿sí? Esto es un gran desafío que también lo vamos a tener que enfrentar para el desarrollo de la vacuna, que es lo que está sucediendo hoy. Y la participación en los ensayos clínicos. Habrán visto que muchos países, bueno, no son muchos países, pero bueno, está Brasil, que ya está participando en ensayos clínicos de la vacuna, de la vacuna que está más desarrollada, que es la de Oxford. Y aquí también nos encontramos con el desafío de esta negociación. Sabemos que es un deber moral distribuir los beneficios entre los beneficios que pueda llegar a producir la investigación, sobre todo si se llega a alcanzar una vacuna que realmente sea eficaz, cómo se distribuyen de una manera justa los beneficios de la investigación entre los países de altos ingresos y los países de menores ingresos que podemos llegar a participar de estos ensayos clínicos. Creo que ese momento también es un punto clave para poder negociar, por lo menos para garantizar que todos los participantes, la comunidad que haya contribuido con su participación en estas investigaciones, tenga garantizada el acceso a la vacuna que se puede llegar a generar. Otros desafíos que tenemos en la región pasan por las cuestiones comerciales. Y acá nuevamente, este es un problema de acceso a la salud, no solamente un problema de acceso a las vacunas. Las leyes sobre confidencialidad comercial, las patentes, las licencias, son todas normativas que están pensadas para la protección comercial, pero en este momento de una emergencia sanitaria de estas características, tendría que revisarse la manera en que se van a aplicar. Estas normativas de protección hacia los tratamientos de la salud generan inequidades. Y en este momento también la cuestión de los precios. Muchos de los países de nuestra región sufren muchas desventajas económicas. La pandemia también nos está haciendo estragos en nuestras economías. Y esto va a ser algo para tener en cuenta internacionalmente. de qué manera se va a trabajar en evitar que estas normativas de protección eviten que se produzcan mayores diferencias entre las comunidades. y también, bueno, esto ya hablaba Alejandro, la cuestión de los riesgos de monopolio. Sí, ya lo estamos viendo con determinados medicamentos. Pasó con el Radio Civil, está pasando también con otros recursos. Pasó con los respiradores. Y pasa también con los recursos esenciales que necesitan el personal de salud. Se está complicando la compra, el acceso. Y aquellos países que tienen mayor posibilidad de pago, son los que van a poder acceder también a estas vacunas, ¿no? Entonces ese es un gran riesgo y es algo que hay que hablarlo internacionalmente, hay que trabajarlo internacionalmente y también para dentro de nuestra región. Otro punto que me parece que es fundamental que trabajemos ya en este momento es la confianza del público. Para poder garantizar un acceso y que esta vacuna sirva, necesitamos involucrar a la comunidad, contarle qué es lo que está pasando, cuáles son las investigaciones que están realizando, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Entonces, en esta instancia hay que comunicar las investigaciones, las posibilidades de participar. Y ya cuando exista la vacuna en sí, también vamos a tener que trabajar con toda esta cuestión que estamos viendo en el mundo, ¿no? Y en nuestra región, de estos grupos antivacunas. Entonces es muy importante empezar a trabajar ya y ser transparente, sobre todo desde el Estado, desde las autoridades sanitarias, ¿no? Que existan lugares donde las personas puedan acceder a información que sea confiable, sobre todo con la infodemia que estamos viviendo, y la cantidad de noticias que nos invaden todos los días, con supuestas curas y supuestos tratamientos. Este es un punto sumamente importante para trabajar cada uno de nosotros desde nuestros lugares. Ahora, cuando hablamos de la distribución, ya acá en la instancia en donde esta vacuna es desarrollada, también hay que tener definido ya de antemano de qué manera se va a hacer una distribución justa, y definir a quiénes se debe priorizar. Habitualmente tenemos que pensar en aquellos grupos que están mayormente expuestos, que tienen un mayor riesgo, los grupos más vulnerables, pero esto tiene que estar identificado. ¿Y quiénes son? ¿Qué poblaciones son? ¿De qué manera se llega a ellos? ¿De qué manera se hacen campañas para poder realizar estas vacunaciones también? Y acá nuevamente es muy importante transparentar el mecanismo que se haya pensado, la política que se va a seguir, cuál va a ser la priorización, y cuáles son particularmente las razones por las cuales se decide revisar a un grupo determinado sobre otro. Un poco como para ir terminando, creo que me estoy pasando del tiempo. A modo de conclusión, todos estos desafíos son desafíos que compartimos como región, y considero que necesitamos trabajar en forma colaborativa. Algunos países de la región tienen mayores recursos, otros tienen menos, algunos tienen más recursos científicos, otros más recursos económicos, y una manera de poder enfrentar y poder hacer que nuestras voces se escuchen internacionalmente es trabajar como bloque. O sea, poder plantear estas cuestiones, poder armar una agenda en conjunto, para ya definir, y cuando digo ya es ya, porque como habrán visto, la vacuna va a estar prontamente y vamos a tener que definir de qué manera Latinoamérica accede a esta vacuna. Puntos claves, ya para cerrar, para tener en cuenta en este trabajo colaborativo, necesitamos solidaridad, necesitamos una colaboración internacional, se necesita un cambio de paradigma en todas estas cuestiones relacionadas con lo comercial. Lo comercial y la salud, y sobre todo la salud pública, chocan todo el tiempo y en este momento es primordial salvar vidas. Trabajar en colaboración con mecanismos que sean eficientes, estos mecanismos ya tienen que estar creados para poder generar comunicación entre los distintos actores, ya sean gobiernos, sea la industria, sea la academia, también las organizaciones humanitarias que están haciendo un gran trabajo en este momento, y necesitamos contar con estrategias para involucrar a nuestras comunidades en todos estos temas. La gente tiene que estar informada y tiene que estar informada de una manera fidedigna para poder colaborar, contribuir entre todos en el acceso a esta vacuna. Bueno, esperemos que sea pronto y que nos permita finalmente terminar con esta pandemia que nos está afectando. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ana Palmero. Lo que se ha planteado, pues va y plantea, bueno, expone varios de los problemas que ya vimos anteriormente, incluso con la vacuna frente al H1N1, donde algunos de los países más poderosos hicieron una estrategia para tener primero acceso a esa vacuna y no necesariamente quienes más necesitaban ese acceso fueron los primeros en recibirla. Entonces, hay en este momento cientos, cientos de miles de trabajadores de la salud que están en riesgo permanente y que tendrían que ser de los primeros sectores que recibieran, pero es posible que si no actuamos, sean algunos gobiernos del mundo, que ya lo han expresado así, los que acaparan las primeras producciones de la vacuna. Entonces, hay muchos temas aquí, hay los temas de propiedad intelectual que ya hemos visto en el pasado sobre medicamentos, por ejemplo, medicamentos que se han desarrollado primero en universidades con recursos públicos y que después llega una empresa, entra en contacto con los investigadores y se genera una patente y después es vendido ese medicamento a precios exorbitantes totalmente. Entonces, ¿cuál va a ser el precio? ¿Cuál va a ser el precio para países que están golpeados económicamente de ingresos medios y de ingresos bajos? Entonces, esto tiene que ya comenzar a abordarse. La segunda participante, que le agradecemos mucho su presencia, es la maestra Silvia Serrano. Ella es abogada colombiana, máster en Derecho Internacional. Vuelvo a leerlo, por la Universidad Georgetown y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, directora adjunta de la Iniciativa Familias Saludables del Instituto ONIR para el Desarrollo y la Salud Nacional y Global de la Universidad Georgetown. Anteriormente se desempeñó como coordinadora de la sección de casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida, doctora y maestra. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Alejandro. Y bueno, muchas gracias al Poder del Consumidor por coorganizar este evento con nosotros desde el Instituto. No sé si la imagen del video se ve. Me parece que no. No se está viendo la imagen del video. No sé por qué me dice que no puedo iniciar el video. Creo que el host tiene que habilitarme. A ver, vamos a ver un momentito, por favor. Ahorita lo están viendo, lo están revisando. Porque si nos veíamos antes de la transmisión, entonces. Sí, me dice que el host tiene que hacer algo para que yo pueda poner el video. Ok. Ahorita me comunico. Bueno, listo. Ahora sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y agradezco al Poder del Consumidor nuevamente por organizar con nosotros este importante evento. Bueno, desde la perspectiva más jurídica, mi intervención se va a dividir en tres partes. Primero, voy a hablar de los derechos involucrados en los debates sobre acceso a la vacuna cuando esté disponible. Segundo, voy a comentar sobre los desafíos que enfrentan los estados a nivel interno y las medidas que deberían empezar a adoptar para anticipar cuando el momento en el que llegue la vacuna. Y tercero, voy a dar un panorama general de los compromisos todavía muy incipientes y poco específicos de los estados en cuanto a las barreras comerciales y de propiedad intelectual a nivel global. Entonces, bueno, para empezar con la primera parte, los derechos relevantes y las obligaciones estatales. Desde una perspectiva de derechos humanos, al menos tres derechos deben ser considerados en este debate. El derecho a la salud, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones y el derecho a la igualdad y no discriminación. Con relación al derecho a la salud, destacar los contenidos relevantes del derecho, incluyendo la accesibilidad, la disponibilidad, la aceptabilidad y la calidad. Y especialmente relevantes para el tema de la vacuna resulta el contenido de accesibilidad, incluyendo sus cuatro elementos. No discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información. En materia de salud, el acceso a la vacuna, además, se enmarca dentro de las metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que establece medidas para responder a epidemias, particularmente mediante el logro de cobertura universal en salud, incluyendo el acceso a medicinas esenciales y vacunas. En este marco, es creciente el llamado a considerar la vacuna como un bien público global. Con relación al derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, en pleno contexto de pandemia, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió la Observación General 25 con relación a este derecho. Y quiero destacar algunos elementos de esta observación general con relación al tema de las vacunas. Un primer elemento es que al referirse al contenido del derecho a gozar de los beneficios del progreso científico, definió que las vacunas son uno de los beneficios del progreso científico respecto de los cuales los estados partes deben garantizar el goce. Segundo, al momento de referirse al deber de proteger de los estados, es decir, los deberes que tienen los estados frente a posibles violaciones de derechos humanos por parte de actores privados, indicó que en algunas ocasiones esta obligación debe ejercerse respecto de personas que por su edad o capacidad no pueden elegir por sí mismas, poniendo como ejemplo los niños y niñas cuyos padres, por ejemplo, deciden que no sean vacunados sobre fundamentos que la comunidad científica considera que son falsos cuando estas decisiones generan riesgos para los niños y niñas y en algunas ocasiones para la sociedad, como ocurre por ejemplo en el contexto de enfermedades infecciosas y por supuesto aún más en el contexto de una pandemia. En ese sentido, con relación a este tema puntual, el comité indicó que los estados deben garantizar el derecho a elegir o rechazar la vacuna con plena información de los riesgos y beneficios, pero adelantó que esa libertad puede estar sometida a las limitaciones que cumplan con los criterios de limitaciones de derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un tercer punto relevante de esta observación general es la identificación de los múltiples vínculos que existen entre este derecho de acceso a los beneficios del progreso científico y el derecho a la salud, entendiendo el primero como instrumental del segundo y destacando justamente que el progreso científico permite el desarrollo de vacunas y resaltando la necesidad de que los estados promuevan mediante apoyo financiero u otros incentivos, facilitar los medios mejores y más accesibles para la prevención, control y tratamiento de enfermedades, incluyendo epidemias. Un cuarto punto de esta observación general es la referencia explícita a las pandemias como ejemplo crucial de la necesidad de cooperación científica internacional vinculando el derecho a los beneficios del progreso científico, ya no solamente con el derecho a la salud, sino con temas de salud pública. Y en este punto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales destacó el rol fundamental de la OMS para el combate de esta epidemia a nivel global. Concretamente indicó la necesidad de compartir el mejor conocimiento científico y sus aplicaciones al campo médico como fundamental para mitigar el impacto de la pandemia y acelerar el descubrimiento de las vacunas. Y un quinto punto que me parece muy importante de esta observación en general es la referencia a las obligaciones extraterritoriales de los estados, incluyendo que al momento de negociar acuerdos internacionales comerciales o adoptar regímenes de propiedad intelectual, tengan presentes sus obligaciones internacionales sobre derechos humanos y que en el contexto de las organizaciones internacionales de comercio y de propiedad intelectual, utilicen su capacidad de votar para asegurar la satisfacción del derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, especialmente por las implicaciones que puede tener en el derecho a la salud. Sobre el derecho a la no discriminación, en el contexto del acceso a la potencial vacuna, recordar que el derecho a la no discriminación impone obligaciones negativas y positivas a los estados y dentro de las obligaciones positivas se encuentran todas las medidas para asegurar que una vez esté disponible haya un acceso amplio que no esté determinado por la capacidad de pago de las personas y la adopción de una serie de medidas positivas que voy a enumerar en la segunda parte de mi intervención. Entonces, cuando hablamos de acceso a la potencial vacuna en términos de derechos, estamos hablando del derecho a la salud, del derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones y del derecho a la igualdad y no discriminación que todos nuestros países se han obligado a garantizar. Pero en el contexto de una pandemia, el acceso a la vacuna evidentemente no solamente satisface estos derechos, sino que es la medida en la que el mundo tiene puesta su esperanza para combatir la pandemia. De esta manera, sin acceso amplio y equitativo, tanto entre naciones como dentro de las fronteras de un estado, no se van a satisfacer los fines de salud pública de combate efectivo a la pandemia a través del logro de una vacuna eficaz y segura. Con esto voy a pasar a la segunda parte de mi intervención y son una recopilación de algunas de las medidas que los organismos internacionales de derechos humanos han recomendado para que los estados empiecen desde ya a anticipar la capacidad especialmente de distribución equitativa de la vacuna a nivel nacional. Entonces, empezar esta sección indicando que los problemas estructurales y desigualdades estructurales en acceso a bienes y servicios de salud que ya existían en los países antes de la pandemia y que se han visibilizado o agudizado en este contexto, muy probablemente también van a condicionar las posibilidades de acceso amplio y equitativo a la vacuna. Y es por esto que con esta realidad en mente, los estados deben empezar a prepararse desde ya, como decía, para lograr el acceso y estar listos una vez esté disponible, por lo menos respecto de las cuestiones que los estados tienen la posibilidad, mediante sus potestades regulatorias, de controlar y de ir avanzando en la preparación. Evidentemente, esto va a depender de las circunstancias de cada país, pero esta preparación puede implicar al menos los siguientes aspectos. Primero, una revisión y modificación con fines de salud pública de los marcos regulatorios para asegurar que en este contexto el acceso a la vacuna cumpla con los fines de salud pública que se propone, además de garantizar los derechos individualmente considerados, y para ello es necesario que los marcos regulatorios aseguren que la vacuna no esté determinada, el acceso a la vacuna no esté determinado por la capacidad de pago o la afiliación de las personas a un seguro de salud. Segundo, la creación de la infraestructura y los medios necesarios para la distribución de la vacuna, porque sin la infraestructura y los medios necesarios para distribución, no se van a crear las condiciones para accesibilidad física, y esto es especialmente relevante tomando en cuenta que uno de los grandes desafíos que han enfrentado muchos países en América Latina es la enorme disparidad en disponibilidad y posibilidades de acceso a bienes y servicios de salud que hasta ahora se ha visto reflejado en acceso a diagnóstico y atención, incluyendo la terapia intensiva, pero que muy probablemente también se vea reflejado en el acceso a la vacuna por estas disparidades internas dentro de los territorios de los estados. Para efectos de la vacuna, por ejemplo, se recomienda el fortalecimiento de iniciativas como las unidades móviles de atención para lograr llegar a todo el territorio. Un tercer elemento de la preparación tiene que ver con preparar, anticipar un escenario o bien de escasez o bien de disponibilidad limitada que requiera un incremento progresivo en la disponibilidad. Entre otros factores, las posibilidades de fabricación masiva de la vacuna a nivel global, la adopción efectiva de compromisos entre naciones sobre acaparamiento o adquisición masiva, sumada a las disparidades económicas de los países y el nivel de fortalecimiento de las iniciativas humanitarias frente a los más pobres, son todos factores que van a determinar la magnitud de este escenario de disponibilidad limitada en los diferentes países. Pero en cualquier caso, es un escenario que los estados deben anticipar, como comentaba ya Ana, y determinen previamente las reglas y criterios de distribución frente a estos escenarios de disponibilidad limitada, al menos por un tiempo. Y aquí entran en juego decisiones de salud pública con base en la mejor evidencia disponible para definir los criterios, principios bioéticos y también límites que impone el derecho, especialmente el principio de no discriminación. Es necesario entonces que este debate se empiece a tener ahora de manera transparente y participativa. Los organismos internacionales hasta este momento han emitido pocas recomendaciones sobre el tema de criterios puntuales de distribución, pero la que aparece más consensuadamente, digamos, es que en un contexto de disponibilidad limitada, la distribución inicial, por supuesto, no debería estar determinada por la capacidad de pago, sino por el nivel de riesgo de las personas. Y el nivel de riesgo debe tomar en consideración tanto mayor riesgo por la exposición al virus o también, como es el caso por ejemplo del personal de salud u otros trabajadores esenciales, o mayor riesgo de las personas por condiciones personales que hacen que la salud de la persona sea más vulnerable al virus, como ocurre con personas mayores, personas con ciertas discapacidades o personas con condiciones preexistentes de salud. Un tema que también se pone sobre la mesa, particularmente desde el punto de vista de la bioética, pero sé que Marichuy va a hablar más desde esa perspectiva, es el acceso prioritario a personas que asumieron riesgos en el contexto de la investigación para el desarrollo de la vacuna. Otro elemento de preparación de los estados a nivel interno tiene que ver con la preparación para brindar información transparente y oportuna a toda la población sobre la vacuna. Y esto tiene que ver con una de las condiciones de accesibilidad a las que me refería antes. Esto tanto para promover la adopción de decisiones responsables y basadas en la mejor evidencia científica disponible sobre las vacunas, sobre acceder a la vacuna, como para informar sobre las vías de acceso y criterios de distribución, según sean las circunstancias en los países. Y por eso el rol de la anticipación es absolutamente fundamental. Además, para que esta información sea verdaderamente accesible y equitativa, debes ser accesible a todas las personas, incluyendo los medios de accesibilidad para personas con discapacidad, minorías étnicas, etcétera. Bueno, y con esto voy a pasar al tercer punto de mi intervención, que tiene que ver un poco más con el escenario de los acuerdos de los estados a nivel global en este contexto. Y hemos visto que el llamado permanente y reiterativo es a la cooperación internacional en todos los niveles, cooperación científica, económica, comercial y en materia de propiedad intelectual. Hasta el momento, en el ámbito de... hay dos resoluciones importantes, ya las comentaba Alejandro en la parte introductoria, en el ámbito de la Asamblea General de Naciones Unidas y en el ámbito de la Asamblea Mundial de la Salud, se adoptaron dos resoluciones que incluyen expresiones de intención de los estados, pero que realmente aún no vislumbran compromisos concretos a nivel global que permitan entender cuál es el camino de estos compromisos para lograr el acceso equitativo a las vacunas, pero voy a destacar algunos de los elementos de estas expresiones de intención de los estados. La resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas fue adoptada en abril, se denominó Cooperación Internacional para Asegurar Acceso Global a Medicinas, Vacunas y Equipo Médico para Enfrentar el COVID-19. En esta resolución, la Asamblea General de Naciones Unidas alentó a los estados a trabajar conjuntamente con todos los actores relevantes para mejorar el financiamiento para la investigación y el desarrollo de vacunas y medicinas y el fortalecimiento de la cooperación científica para activar coordinación, incluyendo con el sector privado, hacia el desarrollo rápido, fabricación y distribución de vacunas, adhiriendo a objetivos que en esa resolución se definieron como de eficacia, seguridad, equidad, accesibilidad y asequibilidad. En esta misma resolución llamó a los estados y otros actores relevantes a tomar medidas inmediatas de prevención en el marco de sus respectivos marcos normativos con sus potestades regulatorias respecto de especulaciones y abastecimiento o acaparamiento indebido que pueda poner en peligro el acceso seguro, efectivo y asequible a las vacunas para abordar efectivamente el coronavirus. Luego, en adición a esta resolución, a mediados de mayo, en el contexto de la Asamblea de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud, se adoptó la resolución que también refería Alejandro en su intervención en la que se abordó el tema de manera más explícita con llamados concretos a diferentes actores. Se reconoció la necesidad de todos los países de lograr un acceso oportuno y sin obstáculos a una vacuna y que el acceso universal, oportuno y equitativo debe ser una prioridad global, tomando en cuenta que el rol de la inmunización generalizada como una medida de salud pública, que es la medida, digamos, en la que está puesta la esperanza para finalmente contener y poner fin a la pandemia. Llamó en esta segunda resolución, la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, a la remoción urgente de obstáculos injustificados de manera consistente con tratados internacionales relevantes, incluyendo el uso de los acuerdos denominados TRIPS, que son los acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Este tema es importante porque tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como en esta resolución se hizo un llamado al tema de utilizar las disposiciones existentes sobre flexibilización en temas de propiedad intelectual. Quizá con las preguntas puedo ahondar un poco más en cuáles podrían ser algunas de esas flexibilidades que los expertos están recomendando. pero a utilizar estos acuerdos que permiten estas flexibilidades a la luz de la declaración de Doha del año 2001 sobre estas flexibilizaciones en temas de propiedad intelectual, en temas de salud pública y específicamente en acceso a medicamentos. Entonces es un llamado de utilizar estos marcos generales para lograr estos acuerdos de flexibilización de posibles barreras de propiedad intelectual. Cabe mencionar, como decía, que el Comité de ESC también había hecho un llamado a que los estados promuevan estas flexibilidades y también mencionar que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual se pronunció sobre el tema de una manera mucho más cauta y mucho más, digamos, con más reservas, indicando que en este momento el desafío principal no es el acceso sino conseguir la vacuna y destacando el rol importante que tiene la innovación en las posibilidades reales de llegar a la vacuna y lo que implica, por supuesto, la innovación protegida por las normas de propiedad intelectual. La OMPI también indicó que el acceso a las vacunas no es únicamente un acceso derivado de las normas de propiedad intelectual, que hay muchas barreras de acceso que deben ser abordadas por los gobiernos, muchas son las que ya mencioné en cuanto a posibilidades de transporte, distribución, infraestructura, y que las normas de propiedad intelectual, si bien pueden constituir una barrera de acceso para equitativo a la vacuna, las flexibilidades deben ser acotadas y limitadas en el tiempo y respecto de barreras probadas en el acceso. Entonces, digamos que la Organización Mundial sobre Propiedad Intelectual emitió este frente al llamado de otros organismos a la flexibilización de las normas de propiedad, de ciertas reglas de propiedad intelectual, específicamente de licencias y patentes, hizo este llamado a indicar algunas salvaguardas, digamos, que deberían estar presentes en el tema de flexibilidades y no sobra mencionar tampoco que Estados Unidos en su declaración paralela, digamos, a la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, hizo referencia justamente a que le parecía que las valoraciones de la resolución sobre las flexibilidades en materia de propiedad intelectual no mostraban el panorama completo. Entonces, digamos que es un tema en el que sigue habiendo evidentemente un debate a nivel geopolítico. Y por último, en esta resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, se hizo un llamado puntual al director de la OMS para, en conjunto con todos los actores vinculados en el proceso de investigación y desarrollo de una vacuna, identificar rápidamente y dar opciones que respeten las normas de los tratados internacionales relevantes de manera consistente con estos acuerdos sobre flexibilidades de propiedad intelectual y las flexibilidades en el contexto de salud pública para que sean utilizados en el incremento a escala de las capacidades de desarrollo, fabricación y distribución de la vacuna, considerando los mecanismos existentes y las herramientas e iniciativas como el acelerador de herramientas de COVID o las campañas de respuesta global, incluyendo las campañas humanitarias. Entonces, digamos que se está un poco a la expectativa de cuál va a ser el rol de liderazgo de la OMS a partir de estos mandatos que da la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud para darle guía a los estados y coordinar con las organizaciones internacionales en materia de comercio y de propiedad intelectual sobre qué es lo que va a significar en la práctica, cuáles son los compromisos que se van a adoptar respecto de todas estas salvaguardas. Y ya para concluir, que sé que estoy pasada el tiempo, solo quisiera mencionar que dentro de los muchos temas que los estados han tenido que enfrentar en el camino y con la emergencia encima de esta pandemia, el tema de las vacunas tiene una particularidad y es donde podemos permitirnos una visión de alguna manera optimista y es que, a diferencia de otros temas, hay más tiempo para prepararse a nivel nacional y a nivel global. Es urgente que se tome como una prioridad esta preparación para lograr las condiciones de acceso equitativo tanto a nivel nacional como a nivel global, pero digamos que, a diferencia de otros temas, hay tiempo y si hay voluntad política es algo que, en teoría, se puede lograr. Otro tema importante es que la incertidumbre en torno a quién va a llegar primero al desarrollo de la vacuna también puede ser considerado un incentivo para que los países, incluso los países con mayor capacidad económica, traten de llegar a compromisos previos que hagan posible este acceso amplio. Y un último nivel de toque de optimismo es que, bueno, las iniciativas y alianzas humanitarias entre distintos actores para crear las condiciones de acceso amplio y equitativo en países de bajos recursos parecen estar encaminadas y en proceso de fortalecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Silvia Serrano. Creo que la exposición va perfectamente en el espíritu del Instituto UNIL, de cómo usar la ley y el derecho para garantizar el acceso a la salud. Lo planteado es muy, muy amplio. Yo retomaría el concepto de que el acceso, el acceso a la vacuna no debe estar determinado por la capacidad de compra de la vacuna, no debe estar determinado por el grado de riesgo de la población o de ese sector, sean los trabajadores de la salud, sean las personas mayores de edad, las que tienen diabetes, algún tipo de enfermedad que les genere una mayor vulnerabilidad al COVID-19. Para esto hay una cantidad de acuerdos internacionales. Es muy importante ver el tema de la propiedad intelectual. Hay algunos antecedentes, ojalá que la maestra Silvia Serrano nos pueda platicar de algunos casos de medicamentos utilizados para el SIDA, que en algún momento algún gobierno dijo, bueno, esta es una emergencia y por lo tanto no respeto en base a la legislación internacional, no respeto la propiedad internacional, y yo desarrollo un genérico tomando las fórmulas de esos medicamentos. Esto es un tema fundamental y creo que este llamado a estarnos preparando es muy, muy importante para poder reaccionar de manera adecuada cuando la vacuna esté en disposición. Ahora vamos a dar la palabra a la doctora María de Jesús Arellano, investigadora titular A del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Doctora en Bioética y Jurisprudencia Médica por la Universidad de Manchester, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de CONACYT, es coordinadora académica del Diplomado de Bioética, Salud y Bioderecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas, secretaria académica del Colegio de Bioética, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Bioética y miembro del Consejo Constructivo de la Comisión Nacional de Bioética en México y desde diciembre miembro del Comité de Ética del Consejo de Saludabilidad General en México. Este consejo ha dado lineamientos importantes para incluso poder decidir a quién darle el tratamiento cuando las condiciones que al parecer todavía no se presentan en nuestro país, de elegir a quién se le da el tratamiento cuando hay varias personas que lo requieren y el tratamiento no es suficiente para todas esas personas. Muchas gracias y le damos la palabra a la doctora María de Jesús Arellano. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, sí te escuchamos. Y hace un momento toda la pantalla se vio bien. Ahorita es una parte nada más de la... Ahí está, ahí está, perfecto. Me disculpo de antemano porque subo más esta cosa rara de poner como una traducción de lo que estoy diciendo, entonces no he encontrado la forma de quitarlo, entonces me disculpo de antemano no hagan caso a esas letritas. Y les voy a agradecer muchísimo pues a Alejandro Calvillo, a Óscar Cabrera, a Ariadna Tobá, de tanto el Poder Consumidor como del Instituto ONIN de la Universidad de Georgetown por habernos incorporado a esta discusión que como ya lo decía bien Sandra, es una discusión que estamos teniendo a tiempo porque nos permite o tenemos precisamente, se supondría, un poquito más de elementos para pensar de qué manera podemos exhortar a los países y sobre todo a la efectividad de las leyes internacionales existentes de las recomendaciones de organizaciones internacionales para que se haga una distribución justa de un recurso pues también limitado o escaso. Y ya lo decía Alejandro, como algunos de ustedes saben, agradezco mucho a quienes forman parte de los medios de comunicación que están aquí con nosotros en Zoom, pero de igual manera a toda la gente que está siguiendo esta transmisión que es tan importante que sea gratuita, en vivo y que llegue a muchas personas para que juntas podamos tener acciones y exigencias sobre todo para nuestros estados. Esta presentación que les comparto está pensada y preparada un poquito con el Secretario del Consejo de Salubridad General de México. Yo diría que es mucho de lo que él ha discutido con su Comité de Ética, del cual formo parte y que se ha planteado desde hace ya un par de meses, vaya puedo decir desde inicios de la cuarentena en México. Ya lo decía también Ana, que sí se deben de estar los gobiernos planteando de manera ética cómo es que tendrán acceso o más bien por qué es importante pensar en esta vacuna y una justa distribución de la misma. Sabemos que el virus se sigue propagando de manera fácil y la mayoría de la población en el mundo sigue siendo vulnerable. Y hoy en día vemos otro tipo de vulnerabilidad y quise asociarlo también por el trabajo tan importante que tiene el poder del consumidor en nuestro país con esta infodemia y a veces la proliferación de tratamientos o de algún tipo de procedimientos que no son para nada ni una vacuna ni un medio para combatir a la COVID-19. Es bien importante, creo que Ana ya lo mencionó, Sandra también. Esta es una manera también de la que la población se ve vulnerada y vulnerable. La desinformación sobre las vacunas y también la desinformación en cuanto a los tratamientos existentes. No hay ninguno. Sí hay ensayos clínicos, sí se está tratando de trabajar de manera acelerada para que tengamos pronto una vacuna, pero hoy, 7 de julio del 2020, no tenemos ningún tratamiento de tener una vacuna efectiva, sobre todo que pase las pruebas de seguridad y efectividad que proporcionaría precisamente una protección a las poblaciones. Sabemos que también tenemos escasez en otro tipo de recursos, como ya lo decía también Alejandro al inicio y por eso también quiero compartir estos elementos éticos con ustedes, como fue el caso de los respiradores. Y ese caso de los respiradores pues no solamente tiene que ver con que hay una escasez para el acceso, sino como decía Alejandro, cómo se vendieron, cómo pasaron fronteras y cómo al final un estado tiene recursos que a lo mejor no necesita por encima de otro que los está necesitando. Entonces, aquí también un asunto que les invito a considerar, pensar, sobre todo porque tenemos a veces movimientos, ya sabemos, basados en una falta de información de la resistencia a las vacunas. Y es muy importante pues reconocer, como se ha reconocido por la OMS y todos los organismos, la gravedad de la enfermedad a la que nos enfrentamos y que es inminente la necesidad de una vacuna o un tratamiento. Y sobre todo también pensar desde este momento la gravedad exponencial que tendría dejar a personas sin vacunar hasta ante esta tragedia que estamos viviendo a nivel global. la potencialidad de la infección, de las mutaciones y de otros elementos. Entonces, sí es muy importante hacer un balance respecto de nuestros derechos individuales con los derechos colectivos o de salud pública, como ya los explicaba Sandra también en su presentación. Entonces, sí, sí creemos que el Estado puede llevar a cabo medidas de obligatoriedad de la vacunación, pero el elemento que nos ocupa y nos importa anticipar en este momento es que se tenga acceso justo a este recurso que será escaso, que no será tan ampliamente accesible. En consideraciones internacionales, pues sí se ha pensado en acortar los periodos regulatorios tradicionales de la evolución de las vacunas y esto pues ha generado lo que se llama los estudios, los desafíos éticos en los ensayos de vacunas. Es decir, infectar a personas sanas para poder desarrollar en menos tiempo la vacuna para la cual no, para una enfermedad para la cual no hay cura. Entonces, una pregunta que se han hecho en la bioética es si es ético infectar a personas sanas con el riesgo de provocar una enfermedad para la cual no hay cura, pero que su participación en este tipo de ensayos de acelerar el desarrollo de una vacuna pues sería ético y nosotros al final nos hemos beneficiado de investigaciones pasadas, así lo dice John Harris. Por eso creemos que es un deber moral participar en la investigación que se haga de este tipo de vacunas, sobre todo si quienes participamos no somos poblaciones que nos encontremos en riesgo o en mayor vulnerabilidad dado nuestras condiciones de salud, velando efectivamente por todas las recomendaciones que ha emitido también la Organización Mundial de la Salud para quienes participen en estos estudios de desafío humano. Hay bioticistas que se oponen y que señalan que no es ético participar en este tipo de investigación y hay otros que señalan que sí es ético dado que se tienen protocolos específicos para que se cumplan con observaciones que sobre todo no pongan en mayor riesgo de los que ya estamos todas las personas expuestos y sí que se vea una minimización del riesgo porque siempre va a haber un riesgo. En cualquier ensayo clínico en el que participemos sabemos que los pacientes están expuestos a un nivel de riesgo. Y estos criterios que ven ustedes en su pantalla son otros criterios en los que no me voy a detener porque esto es parte de otra discusión pero sí tiene que ver con el desarrollo más rápido de una vacuna y que se está ahorita planteando respecto del desarrollo de vacunas en el mundo. Obviamente las cuestiones de evaluación de riesgo, consultar al público y a los expertos y a los tomadores de decisiones relevantes para ver cómo se van a llevar a cabo estos ensayos, la coordinación entre quienes invierten y quienes son responsables de las políticas públicas, los reguladores que están emitiendo las recomendaciones a nivel internacional para que se respeten los estándares más altos, los estándares, las mejores prácticas tanto científicas como éticas. Y obviamente la revisión siempre de un comité de bioética externo al que va a aprobar estos protocolos dado que pues si se tiene que emitir un consentimiento por parte de la persona que va a participar en este tipo de ensayos pero pues la información debe ser lo más asequible posible y debe de estar evaluada por otro tipo de comité. Todas estas recomendaciones les estoy dejando el link donde las pueden revisar. Bueno, pero ¿qué han repetido nuestros ponentes previamente sobre lo que necesitamos ante la necesidad de que se genere una vacuna? Pues una fuerte coordinación y una efectiva solidaridad y cooperación internacional entre quienes desarrollan las vacunas. Anuncios anticipados como el que hacen otros líderes en países de amenazas de retirar financiamiento y apoyo si no son los primeros en obtener la vacuna no es lo que necesita el mundo, sino necesitamos una solidaridad real y ante la injusticia estructural que representa para muchos países el acceso no solamente a esta vacuna sino a otras también. Es decir, suministrar también de manera equitativa es ver el riesgo y la vulnerabilidad de los países. Entonces se tiene que comenzar también si vamos a actuar de manera solidaria, no solitaria, a quienes están en mayor riesgo y a los países que tienen menos recursos para el acceso. Tengo creo que solamente 10 minutos y voy a tratar de no detener mucho. ¿Nos debe preocupar el movimiento antivacunas? Sí y no. Sí, porque el ejercicio de un derecho individual no puede poner en riesgo a la salud pública de la población. Entonces, pero esta es una discusión que podemos tener una vez que vengan las preguntas. Como ya no me voy a detener en las guías y leyes que existen, sí nos hace falta tener órganos que hagan efectivas las leyes y las recomendaciones que se encuentran vigentes. Porque siempre hay un acaparamiento de vacunas y esto es un riesgo real. Ya lo vimos en 2009 con la pandemia de la influenza H1N1. Los países ricos negociaron precisamente órdenes de vacunas antes de su producción, dejando precisamente fuera a países pobres. Y esto es un riesgo que debe de ser evitado y debe de ser procurada. Que sea la inversa la distribución de las vacunas. Ya nos hablaba Sandra de las dos resoluciones. Destaco la del 26 de marzo en la reunión del G20, que la propuesta de México fue adaptada como resolución y aprobada por 172 países, el 93% de los países miembros de la ONU. Y en esta propuesta que se hizo en esa reunión fue la solicitud de ampliar rápidamente, no solamente la cadena de suministros médicos, sino también, perdón, Silvia, ¿por qué digo Sandra? Silvia, Silvia Serrano. Exhorta a tomar medidas inmediatas para evitar la especulación del almacenamiento indebido que obstaculice el acceso a medicamentos, vacunas, equipos de protección, entre otros, como ya también lo anunciaba Alejandro, que vivimos. Y otorga mandato al secretario general de la ONU para coordinar estas acciones necesarias para el cumplimiento de estos acuerdos. Como les señalé, el tema de la guía bioética en nuestro país fue un tema muy polémico, pero es un tema al que nos debemos de enfrentar. Y existen propuestas precisamente para que se desarrolle un comité internacional de bioética dedicado a elaborar las guías que deberán de establecer las razones, como ya lo anunciaba Ana, por las cuales se va a comenzar a vacunar. ¿A quiénes? ¿Sí? Sabemos que queremos equidad, maximización de beneficios ante un recurso escaso. Y entonces en un primer momento, dado la evidencia que tenemos, sería la priorización de quienes trabajan enfrentando esta pandemia, enfrentando la enfermedad COVID-19, y aquellas que representan mayor riesgo para enfermar de gravedad y poner en riesgo su vida. Y en este sentido, pues tenemos precisamente los principios que fueron el corazón de la guía bioética en la distribución de recursos escasos o recursos limitados en México, y que precisamente se trataba de hacer un uso efectivo de un recurso escaso. Sabemos no porque tengan, no porque las vidas de algunas personas puedan tener mayor prioridad, sino porque todas las vidas valen lo mismo, y todas tenemos un riesgo ante una enfermedad de la cual no tenemos tratamiento, pero la prioridad que se establece en un principio al profesional de la salud se debería de evaluar en función del riesgo que representa estar enfrentando esta pandemia. Y hay una reciprocidad también, ya lo adelantaba Silvia, que quienes han participado en la investigación, como así se lleva a cabo en todos los ensayos clínicos, pues tienen acceso a los beneficios derivados de esa investigación, que también están en las recomendaciones internacionales, no solamente es un elemento de la reciprocidad en ética, sino que precisamente fueron quienes expusieron mayor riesgo para el desarrollo de una vacuna. Todos queremos un trato igualitario, en igual dignidad a las personas, libre de cualquier tipo de discriminación, respetando el marco jurídico internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos precisamente deben de estar, como ya lo adelantaba Silvia, también interconectados y de esta manera deben de leerse, aplicarse y entenderse para dar un trato justo y sobre todo para designar un recurso escaso. En este sentido, tenemos ya identificada, según evidencia, sabemos que en nuestro país y en todos los países, el alto número de profesionales de la salud infectados en cuarentena, pues es brutal y trágico, y por eso es que también tenemos que tener esto en consideración. Independientemente de cualquier elemento que se utilice en las guías, como pasó en México y pasó en el mundo, o en otras partes del mundo, deben de ser transparentes. Esto que les estoy presentando es lo que ya se está pensando en el Comité de Ética, y de esta manera, pues el establecimiento de la distribución justa debe de ser también consistente con los procedimientos, tanto nacionales como internacionales, porque es muy importante generar la confianza pública en que existe una justa distribución de un recurso limitado. Muchas gracias. Creo que no me pasé el tiempo. Sí, ¿verdad? Gracias. Gracias a todas las panelistas. Si les parece bien, vamos a dar inicio a nuestra ronda de preguntas y respuestas. Ya estamos recibiendo algunas aquí en el chat de Zoom a los demás medios de comunicación que nos acompañan. Si gustan dejarlas aquí, las vamos a ir leyendo. Voy a hacer esta primera ronda de dos preguntas, si les parece bien. La primera es de Jennifer Alcocer, de Publimetro. Con toda esta información, tienen un estimado de tiempo de que la vacuna, y con la experiencia que menciona, cuáles deberían ser los criterios universales para el acceso de esta vacuna. La otra pregunta es, ¿quién hará la propuesta al Congreso para que se hagan las adecuaciones al marco normativo en México para garantizar el acceso a la vacuna a toda la población? ¿Ya se está trabajando al respecto? Si quieren, damos respuesta a estas dos primeras. Sugiero que Silvia y Ana se pueden comentar alguna de estas preguntas. ¿O Marichuy? Bueno, si quieren puedo comentar un poco sobre el tema de los criterios universales, que plantea la primera pregunta, y quizá Ana nos puede ilustrar un poco más sobre el tiempo que se plantea para la vacuna. Y bueno, yo lo que quisiera es enfatizar, digamos, dos escenarios de acceso universal. O sea, el tema de acceso universal va a depender de la disponibilidad según una serie de factores que se van a generar, tanto por factores comerciales, de propiedad intelectual, capacidad de fabricación y fortalecimiento de las posibilidades de los estados de distribuir equitativamente la vacuna. Pero cuando se hace la pregunta sobre criterios, creo que hay que tener presentes cuáles son los determinantes de esos criterios. Y los determinantes de esos criterios son razones de salud pública sobre la base de la mejor evidencia disponible, razones de bioética para la distribución y límites que imponen el derecho internacional de los derechos humanos y en general los marcos normativos nacionales de derechos humanos, específicamente las reglas de no discriminación. Con esos elementos en mente es que los estados deben iniciar un debate de anticipación de la definición de estos criterios para la distribución de la vacuna según los diferentes escenarios de disponibilidad que se puedan generar a partir de los múltiples factores globales que ya hemos comentado. Pero entre los criterios en los cuales digamos que uno puede decir que hay consenso o hay un punto de encuentro entre las normas de derechos humanos y la bioética y también desde la perspectiva de salud pública, porque de nada sirve vacunar solamente a las personas que tienen capacidad de pago o para lograr los fines de salud pública de disminuir el contagio y finalmente poner un fin a la pandemia, es que en general no debe estar, o sea, debe ser una vacuna asequible, que no esté condicionada la posibilidad de acceso a la posibilidad de pago y poner en prioridad a las personas en mayor riesgo, entendiendo que mayor riesgo significa a las personas más expuestas y también las personas que por sus condiciones personales estén en más vulnerabilidad de tener complicaciones porque esto es lo que va a reducir también la mortalidad. Esto en términos de prioridad, pero creo que es importante tener en presente cuáles son las condiciones básicas para lograr un acceso universal y las medidas que ya pueden empezar a implementar los estados para ello y también lo que implica criterios de priorización frente a escenarios de disponibilidad. Con respecto a los tiempos, yo les mostraba en los slides, en los estudios que hay, que esos son ensayos clínicos que ya están en marcha, no son los estudios de Human Challenge como los que habló María de Jesús, sino que son ensayos clínicos como los habituales, en donde tenemos distintas ramas, una es la que se le prueba la vacuna y la otra es una rama de control, se realiza en personas sanas y como habrán visto se avanzó muy rápidamente, estos ensayos clínicos habitualmente tardan muchos más años y las fases son cuatro, o sea, la de Oxford ya está en fase tres, o sea, está muy avanzada y tiene una pequeña complicación, una diferencia con lo que es la investigación en tratamientos de medicamentos, en el sentido de que primero se hace en personas sanas, y hay que aplicarla y hacerles un seguimiento a través, aproximadamente de un año, entre un año y un año y medio, para poder ver la efectividad en la vida real, o sea, a la persona se le va a aplicar la vacuna y va a seguir haciendo su vida normalmente, por eso también las poblaciones que están participando en los ensayos clínicos son las que están más expuestas, digo, las que tienen más riesgo y también los países en donde se pueden llevar a cabo estos estudios tienen que tener características particulares, o sea, tiene que ser alta la transmisión comunitaria que hay del virus como para poder probar si realmente funciona la vacuna o no, o sea, son muchas las variables que hay que tener en cuenta, pero considerando con la rapidez que estamos yendo, no me atrevo a decir un tiempo, obviamente no es mi expertise, pero podamos esperar que el año que viene contar con una vacuna, ojalá, es mi deseo en realidad, pero realmente es increíble la velocidad con la que se ha avanzado y a mí, en cierta forma, me esperanza como sociedad, como sociedad global decir que hubo un cambio comparado a todas otras situaciones de emergencias sanitarias que hemos visto en el pasado. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes dos Silvia, Ana, yo no tendría, no fuera tan temeraria para decir las fechas, sabemos que las investigaciones han estado aceleradas, se han buscado distintas alternativas, como ya lo decías, no se trata de esto, pero el Ethical Challenge Trials es parte de esta aceleración de procesos y esperemos, como tú dices, soy optimista, ¿no?, de que todo este esfuerzo internacional e incluso, pues, privado que se vea con ánimos de solidaridad, ¿no?, porque efectivamente son inversiones, lo que también hace que tengamos mucho más celeridad en los procesos. Entonces, ustedes ya lo plantearon muy bien, este ánimo a hablar de la solidaridad entre los países y entre las y los financiadores, porque es súper importante, ahí va también la mano de, una vez que exista, de la mano de los gobiernos se distribuya de manera justa y atendiendo a poblaciones vulnerables. Entonces, yo creo que es lo que les podría decir, en México hay también varios grupos trabajando en todo el mundo, creo que eso es lo que ha representado esta exigencia y esta necesidad de coadyuvar desde cada uno de los laboratorios que están llevando a cabo investigación básica y aplicada. Bien, voy a dar lectura a las siguientes tres preguntas. Miguel Luna, de La Octava TV. ¿Cuándo estará lista la guía de bioética para la aplicación de la vacuna? Es más específica, yo creo que para aquí, para México. Ángeles Cruz, de La Jornada. ¿Qué haría falta para que se concrete el compromiso de que la vacuna sea un bien público y que los países la tengan para sus poblaciones? Y la tercera, de Genoveva Ortiz de La Prensa. ¿Qué población debe ser considerada como prioritaria para el acceso a la vacuna? ¿Y cómo México tendrá acceso a esta vacuna de forma equitativa cuando no han podido ampliar las pruebas para COVID y las personas han tenido que recurrir a la medicina privada, donde cuesta alrededor de 4 mil pesos las pruebas? No sé quién quiera. Bueno, la pregunta, la primera iba dirigida a esto de la guía, ¿no? Bueno, definitivamente tampoco yo no soy la secretaria, no represento a ningún gobierno. Soy una académica que con estas reflexiones con las cuales participo aquí con ustedes y en los comités, pues coadyuvamos a que se piense en que este recurso estará listo, pero puede ser que no disponible es asequible y lo que queremos es dar estas razones por las cuales los gobiernos deben de pensar en adquirir de manera equitativa globalmente y así distribuir, ¿no? Y ya distintos elementos de los que mencionaba Silvia en cuanto a asequibilidad, disponibilidad. Hay muchísimos elementos que en este momento se están pensando y una vez que tengamos una discusión avanzada, pienso que de nueva cuenta, cualquier gobierno debería hacer una discusión pública de lo que esté pensando que va a suceder. Es súper importante la información y la inclusión de a quienes van dirigidas las políticas públicas en salud. Creo que en el mundo, pues las autoridades sanitarias no tienen ese ejercicio. No es una consulta, se trata de informar y tener una deliberación democrática respecto de las políticas públicas que al final van a concretizar un derecho humano básico y como es el derecho a la salud y a la vida. No sé si alguien más quiere abordar algo. No, sobre ese punto, ¿no? Quizás sobre el tema de qué hace falta, digamos, para la cuestión del bien público y también conectando un poco con la pregunta que hacía Alejandro al final de mi intervención sobre un poco más las lecciones aprendidas en materia de propiedad intelectual con el tema de VIH. Y bueno, para responder un poco la pregunta, creo que es importante distinguir las diferentes barreras de acceso que uno se puede imaginar que van a tener lugar en el momento en el que la vacuna esté desarrollada. Y digamos que una son muchas barreras que los estados que se derivan de las deficiencias propias de los sistemas de salud que ya se han visto reflejadas en testeo, ya se han visto reflejadas en acceso a atención y atención en terapia intensiva y que los estados tienen que empezar a superar y prepararse para lograr la distribución, la infraestructura y el personal para lograr la distribución del agua. O sea, eso son una serie de barreras de acceso que no dependen de cuestiones de propiedad intelectual, que no dependen de cuestiones comerciales y que pueden empezar a ser implementadas por los estados. Pero con relación al punto de propiedad intelectual, porque sí necesariamente puede constituirse en una barrera, quisiera mencionar algunas de las flexibilidades que han sido relevantes y que se han desarrollado justamente en el contexto de acceso a medicamentos por VIH de los años 90 y que ha sido materia de una serie de acuerdos en estas organizaciones y mencionar algunas de estas flexibilidades que son viables jurídicamente desde el punto de vista de los acuerdos internacionales, que se deben adecuar los marcos normativos para que se implementen a nivel de los estados, pero que digamos que las bases para que se implementen esas flexibilidades ya están. Y algunas de estas son, una, la creación de criterios más estrictos para el otorgamiento de patentes, que los estados dispongan que el otorgamiento de patentes obedezca a criterios más estrictos. Una segunda flexibilidad tiene que ver con las licencias obligatorias a terceros para producir genéricos. O sea, que los estados emitan licencias obligatorias a un producto para producir genéricos y que permita además la exportación a países elegibles que tengan menos capacidad de fabricación de ese medicamento o eventualmente de la vacuna. Esto está relacionado con la posibilidad de lo que se llama importaciones paralelas. Es decir, que un estado puede importar una versión genérica de una medicina que está patentada utilizando una de estas licencias obligatorias. Y otra flexibilidad que sí está limitada, digamos, a situaciones de emergencia de salud pública tiene que ver con el uso gubernamental de un producto patentado sin el consentimiento. Digamos que en contextos de salud pública podría, como evidentemente es esta pandemia, explorarse esta flexibilidad de uso gubernamental. Sobre los fundamentos que podrían, las razones que podrían fundamentar la activación, digamos, de estas flexibilidades, o sea, además de adecuación de marcos normativos y para esto el llamado que hace la OMS en su resolución al director para dar las guías que se necesitan para adecuar los marcos normativos va a ser fundamental. Pero uno de los planteos que he estado viendo recientemente que se hacen es que incluso el artículo 73 de los acuerdos TRIP sobre propiedad intelectual permite en contextos de seguridad reducir, digamos, las... aumentar, digamos, las flexibilidades en materia de propiedad intelectual sin consentimiento por motivos de seguridad. Habría que ver qué significa seguridad, cómo se interpreta, pero si en un contexto de emergencia como es esta pandemia podría activarse esta medida. Bueno, es algo para debatir. Pero las flexibilidades, digamos, están y es ver la cuestión de cómo adecuarlas a los marcos normativos y lograr los consensos para hacerlas efectivas. Yo quisiera agregar que, sin ser experto como ustedes en el tema, sí también es como muy importante quién va a desarrollar la vacuna o las vacunas, ¿no? Porque se ha podido encontrar declaraciones de algunas empresas farmacéuticas que están metidas en esto, algunos investigadores, y que dicen que ellos lo van a hacer público, de dominio público, ¿no? Y, por otro lado, otras empresas farmacéuticas como Sanofi, ¿no? Que dijo, no, 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 nosotros no. O sea, quien nos pague a nosotros y quien está pagando en investigación de ellos es la vacuna. Entonces, también es otro elemento, ¿no? La postura de los desarrolladores de la propia vacuna. Y sí, Silvia, esto que te preguntaba, lo vemos incluso ahorita que en México estamos discutiendo el etiquetado de alimentos, ¿no? En el caso de Chile, se prohibió la publicidad utilizando personajes dirigidos a los niños con un motivo de salud pública. Y vimos la discusión que se dio en la Organización Mundial de Comercio de decir estas empresas, como Kellogg's, Nestlé y demás. Oigan, es que es parte de nuestra propiedad intelectual, ¿no? Pero al final, lo que prevaleció fue una política de salud pública por encima de estos intereses de propiedad. No sé si esto es un poco lo que podría estar detrás de esta discusión, ¿no? Cuando hay una justificada aplicación de una política pública frente a una situación de salud que es importante, ¿no? Que se justifica. Sí, si le puedo dar seguimiento rápidamente. Yo creo que lo que mencionas es muy importante. El marco sobre propiedad intelectual es bastante complejo y no soy experta en detalle en el tema de propiedad intelectual. Pero digamos que algunas de estas flexibilidades que yo mencionaba se justifican por diferentes criterios, pero digamos que el punto donde ya llega el tema de salud pública como un punto fuerte para justificar flexibilidades en las normas de propiedad intelectual es a partir de la declaración de OHA del año 2001, donde hace referencia explícitamente a los temas de salud pública. Algunos de las flexibilidades se justifican en emergencias de salud pública, otros con fines de salud pública. digamos que el marco normativo es bastante complejo, pero efectivamente la idea de todo este marco normativo detrás y de todo este desarrollo que empezó en los años 90 y se sigue dando es justamente que las reglas comerciales y de propiedad intelectual no entren en conflicto con temas de salud pública y de derechos humanos que además están detrás de todo esto. ¿Había alguna pregunta sobre el tema de qué hacer frente a los padres que no quieran vacunar a los hijos? Y yo solamente quería mencionar muy brevemente, quizá lo dije muy de pasada en la intervención, que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dio, digamos, un adelanto, un tip, digamos, sobre este tema al momento de referirse en la observación general muy reciente que decía que adoptó en el contexto de la pandemia sobre acceso a los beneficios del progreso científico, al decir que si bien, por supuesto, uno de los derechos garantizados en materia de salud son los derechos de libertad, implica la adopción de decisiones autónomas sobre los tratamientos, digamos, aquí en el contexto de las vacunas, existen unas cláusulas de limitaciones de derechos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que el Comité adelantó, digamos, que podría invocarse en el contexto, justamente en el párrafo en el que habla del tema de las vacunas y los padres, ¿no? Habrá que evaluar si los fines de las limitaciones a ese, digamos, a esa autonomía tiene fines de salud pública, de protección de otros derechos, pero digamos que el Comité adelantó esa posibilidad dentro del marco de las limitaciones permisibles del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Quería agregar que justo ahí estaba leyendo las preguntas que alguien lo menciona, la cuestión de la participación en los ensayos clínicos también, ¿no? El acceso va a faltar, los ensayos clínicos se están haciendo hoy, tenemos muchos en fases muy tempranas, yo les mostré solamente las clínicas, las preclínicas hay 120 iniciativas, muchas también en países de menores ingresos, no son todos de países de mayores ingresos, es importante también que en la región podamos participar de estos ensayos clínicos para poder acceder y poder también probar y contribuir con toda esta generación de conocimiento y de cierta forma ya poder empezar a negociar el acceso que, como decía María Jesús, también esas son cuestiones que van por otro lado que están relacionadas con las pautas éticas en investigación y que obliga a los patrocinadores a dar el acceso a los beneficios que puedan resultar de las investigaciones. Si miramos los registros internacionales, está el de la OMS, el ICTRP, la participación que estamos teniendo nosotros como región es muy chica comparada con el resto del país, creo que ese es un punto importante, sobre todo teniendo en cuenta que la pandemia en este momento está instalada en esta región, es el momento para que participemos en todas estas iniciativas para poder acceder también al conocimiento y bueno, los posibles beneficios que nos pueda traer. Sí, sobre todo también señalar un poco que, porque va relacionado con el establecimiento del Comité de Bioética Internacional precisamente que ya se planteaba desde estos organismos y Leonardo Bastida preguntaba que si esto no era, que tanto apoyo tiene esa iniciativa dado que es complejo hablar de justicia distributiva para un recurso escaso del cual la población mundial tiene necesidad. Estos comités ya se han instalado para otro tipo de... en la OMS, coordinados y organizados por la OMS para otro tipo de eventos. Por ejemplo, Leonardo, yo sé que es alguien que está muy metido en la bioética y es el caso, por ejemplo, de la edición genética de las... de las gemelas que nacieron en China con el caso del Dr. Ji Yang Ku. Y así en diversos tipos de controversias éticas mundiales, la OMS ha tenido la capacidad de convocar a expertas y expertos en el área de la bioética para determinar estas pautas y yo confío que la OMS va a seguir haciendo este trabajo por muy difícil que sea enfrentar los dilemas de la justicia distributiva se tienen que abordar con la responsabilidad y expertise que amerita tomando en cuenta el nivel de riesgo y la vulnerabilidad de las poblaciones a nivel internacional. Sí, creo que con lo que estamos abordando también habría otra pregunta que decía precisamente que los países de América Latina en especial México si se tendría la capacidad para replicar la vacuna cuando se estuviera listo. Y también preguntan si, por ejemplo, un gobierno que aporte económicamente para el desarrollo de esta vacuna tiene preferencia sobre algún otro país y si se conocen algunos controles que la OMS esté teniendo al respecto. Voy a leer dos preguntas más. María Fernanda Navarro de Forbes México pregunta ¿Qué acciones específicas deberían tomar las autoridades mexicanas para asegurar que su población tenga acceso inmediato a la vacuna una vez que esté lista? Y Alejandro Romo de Newsweek pregunta ¿Qué sería más viable y mejor opción para México en relación a costos y suministros? ¿Desarrollar la vacuna en el país con el conocimiento científico que se tiene y el poco apoyo económico del gobierno federal o adquirirla en el extranjero? Bueno, no sé si Ana quieras contestar sobre todo, bueno en México sobre las preguntas puntuales para México ¿Qué acciones específicas? Pues ya creo que lo mencioné ¿no? El pronunciamiento que se hizo en la reunión del G20 fue muy concreto y fue pues aprobado por la mayoría de los países que conforman la asamblea entonces estas acciones vaya que sí las estamos teniendo a nivel internacional ¿no? Este tipo de hablar pues a a la justa distribución no solamente de este recurso sino de todos los que los que necesitamos para hacer frente a la pandemia creo que esta posición de México ha sido muy importante y se han sumado muchos países y así estamos en el ámbito internacional yo no sé si Silvia aquí quiera abonar un poco más a este punto pero vaya ¿cómo vamos a asegurar al interior que una vez que estas acciones internacionales como lo ha hecho el canciller se logren asegurar para tener de manera equitativa el acceso como todos los países en el mundo pues tenemos que a nivel nacional la Secretaría de Salud sigue teniendo un gran reto está un ejemplo importante es la reconversión de hospitales que hizo a nivel nacional de COVID no COVID o sea ya deberían de estarse preparando también acciones para identificar no solamente sabemos que quienes están haciendo frente pues muchos han perdido la vida y otros tantos están enfermas enfermos o en cuarentena entonces si es bien importante el papel de liderazgo de la Secretaría de Salud a nivel federal con las secretarías locales para precisamente evitar o mitigar ya tener una vacuna el contagio acelerado y sobre todo pues proteger a quienes se están protegiendo y atendiendo contra la COVID-19 y aquellas personas que están en riesgo que creo que tenemos datos de de OSD de INEGI dónde dónde están las poblaciones ahí y tiene que ser una una labor conjunta un liderazgo en salud pública del gobierno federal y las autoridades estatales no deben de ser acciones desorganizadas si es que queremos hacer un uso útil de un recurso escaso yo quería quería responder la pregunta sobre la producción de la vacuna que me parece que es una pregunta importante que también los estados tenemos que empezar a prepararnos en ese sentido más allá de de las leyes de protección intelectual y todas estas cuestiones si eso se libera o si eso está libre va a tener la posibilidad del país de producir su propia vacuna esto requiere determinados fondos determinadas políticas y sobre todo es eso no una decisión política es decir bueno se va a invertir en la posibilidad de producir la vacuna en el propio país la pregunta era si es preferible esto o comprarlo afuera siempre es preferible tener una producción local eso lo estamos viendo con todos los problemas de acceso a los recursos y se ve en muchos países esta cuestión de comprar siempre afuera los insumos porque son más baratos que los productos otro país y lo compramos lamentablemente en esta pandemia nos estamos dando cuenta que eso es un peligro porque cuando este comercio se corta como nos está pasando ahora se vuelve escaso y si no tenemos producción propia lamentablemente no podemos acceder entonces creo que también eso es algo que tiene que estar en la agenda política de qué manera se va a poder producir una vacuna en el propio país y es algo que no requiere una enorme inversión la inversión grande está en el desarrollo que es lo que ahora está sucediendo en los países mayores recibos pero poder producir una vacuna es algo que efectivamente países como los nuestros pueden hacer y bueno abonando un poquito al punto en la UNAM tenemos grupos de investigadoras que han ya trabajado en esta en esta producción y pues va a ser muy importante el vínculo que haga también las el estado con las instituciones de investigación nacional para precisamente y aliados financiamiento privado aliado para poder también continuar con la producción ¿no? Entonces como dice Ana creo que algunos países en América Latina tendrán una capacidad y también tenemos que estar pensando cómo esta capacidad debe de apoyar a nuestros a no vaya a todas las poblaciones ¿no? Bien, nada más por último también por por el tiempo que nos estamos ya tomando cerraremos con esta pregunta de Juan Carlos de AHF México dice el priorizar a ciertos grupos de personas vulnerables debería verse con una obligación que creo que lo abordamos ya precisamente en las intervenciones y si podría haber alguna sanción a nivel internacional que se apliquen a los estados en el momento en que no se ajusta la distribución ¿no? Bueno, puedo quizá empezar con una respuesta bueno el tema de priorizar a grupos vulnerables desde el punto de vista como decía el tema de priorización es un tema de salud pública es un tema de derecho es un tema de bioética desde el punto de vista del derecho la priorización a las personas en mayor situación de riesgo y la priorización a las personas que sean más vulnerables al contagio por las condiciones de salud preexistentes es una obligación que se puede desprender de las medidas positivas que tienen que adoptar los estados en materia de igualdad y no discriminación y eso no es una cuestión especulativa, digamos, ya hemos visto que en varios países la prevalencia de las muertes justamente las cifras ya apuntan a los grupos más vulnerables en Estados Unidos la prevalencia de muertes es en personas digamos hay una prevalencia racial en materia de muertes también respecto de personas latinas en segundo lugar y esto se va a replicar en la prevalencia de mortalidad en otros países respecto de grupos desaventajados lo cual demuestra que efectivamente la pandemia no es como democratizadora como se dijo al principio ni una forma de lograr finalmente equidad frente a una población desigual sino que todo lo contrario lo que ha hecho es exacerbar y agudizar las desigualdades entonces con un escenario que ya estamos viendo en todos los sentidos por los impactos diferenciados que ha tenido la pandemia en muchos grupos y las medidas de salud pública en muchos grupos evidentemente que el principio igualdad y no discriminación justifica una priorización a grupos vulnerables en el contexto del acceso a la vacuna ahora que sanciones se pueden imponer a los estados por no establecer estas priorizaciones a los grupos más vulnerables bueno yo voy a responder desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos lo que puede ocurrir es que un estado justificado un caso concreto identificado una víctima concreta puede comprometer su responsabilidad internacional si dispuso una política de priorización que sea y esto puede ocurrir respecto de vacunas u otros bienes escasos como ventiladores acceso a unidades de cuidados intensivos acceso a medicamentos por adoptar una política no consistente con el principio de igualdad y no discriminación en materia de priorización de bienes escasos y esto tiene que ver con el principio igualdad y no discriminación y también con el derecho a la salud entonces que es lo que puede pasar que a posteriori el estado comprometa su responsabilidad internacional y pueda recibir una condena internacional desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos o que a nivel nacional también a través de los mecanismos judiciales nacionales se impongan consecuencias mediante las acciones constitucionales que correspondan según el marco jurídico de cada país ¿cómo se previenen esas cosas? un ejemplo muy positivo es el de México con el tema de priorización de recursos médicos escasos en el tema de ventiladores y unidades de cuidados intensivos salieron primero un borrador de guías luego hubo cuestionamientos por parte de la academia por parte de la CONAPRED por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ajustaron las guías procurando una serie de formas de mitigar los riesgos de discriminación en las guías de asignación y uno podría decir digamos que México es un ejemplo positivo de haber adoptado mediante que los mecanismos nacionales funcionaron para adecuar unos criterios de priorización que podrían evitar por ejemplo una condena internacional Muchas gracias Silvia y a esto quiero sumar precisamente la pregunta creo que iba la de Genoveva también señalando qué papel jugaban las organizaciones de la sociedad civil en este sentido y también pues jugar un papel muy importante en la elaboración de esta guía que menciona Silvia pero creo que también como quienes pertenecemos a organismos de la sociedad civil tenemos que estar bien pendientes de que se sigan de que de que estos criterios sí estén siendo observados y aplicados y recordemos que no puede ser al pie de lo que señala porque recordemos que no tenemos la capacidad hospitalaria en todos los rincones de nuestro país entonces pero sí como dice Silvia estar muy pendiente de que se observen estas medidas para mitigar cualquier tipo de exclusión y discriminación porque es lo más importante durante la asignación de cualquier recurso que es limitado o escaso entonces creo que sí nos toca seguir caminando tanto a la academia a la sociedad civil y estar muy juntas y estar muy pendiente de las decisiones de política pública en salud de las autoridades para que nos preocupe y ocupe que sean observadas por la federación y los estados porque porque pues de esta manera también es actuar solidariamente ante una situación como la que estamos viviendo a nivel global. Muy bien pues con esta pregunta cerraríamos entonces si Alejandro quiere dar algún cierre respecto a lo que hemos conversado. No, muchas gracias este este conversatorio este foro va a quedar grabado lo vamos a subir ustedes lo podrán compartir o ver nuevamente y bueno es empezar esta discusión esperemos que podamos seguir en esta discusión para estar preparados y para tener un papel en que esto sea abordado desde una perspectiva de equidad y de atención a los grupos más vulnerables. y muchísimas gracias ¿no? a Silvia, a Ana, a María de Jesús que estuvieron con nosotros ¿no? y agradecer al nombre del Instituto UNIL y del Poder del Consumidor. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Ana, Silvia, Denise, Ariadna, todos quienes estuvieron tras bambalinas y a quienes nos siguieron. Sigamos compartiendo y discutiendo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.